tratando de agarrar unas cordelas ojalá le podamos pegar algo algo grandecito una corvina grande o dos o tres o varias dale vamos a darle lo siguen lo siguen la primera guay si esta grandecilla madre muy buena corvela señores muy buena corvela muy buena corvela boquita amarilla y todo ahi esta otro otro igual esta grande me mojo toda la cara ya cayo con la ultra señores esta buena la fiesta esta es una chiquitita esta va para afuera chiquitita va para afuera hay que cuidar las especies señores vamos por la grande vamos por la grande ahi esta la grande fíjense buena corvela ahi esta la buena ahi esta la buena esta es la mejor del dia ah estan esta muy heavy esta esta es la mejorcita del dia esta es la mejorcita del dia muy bonita ahi esta señores vamos a traer rapido una chirrioncita una chirrioncita una chirrioncita un popper papá di amor a a iz a a a a ¡Suscríbete al canal! Surfeando La liberación de esta pequeña Nada, hemos terminado por hoy Nos fue súper bien Muy buenas corbinas Muy buena actividad El viento un poquito fuerte, un poquito de olas Pero en general estuvo muy bien Vimos bastantes flamingos que pasaban Encima de nosotros Compartan el video en sus redes sociales Y nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!